hola qué tal chicos yo soy yo fito segovia y el día de hoy en este vídeo vamos a ver cuál es la planta que me salió de la semilla que me arrojó esta planta de nfc temporal y bueno ya lo pueden ver por allí vamos a ver más detalles sobre esta planta aparte sobre el mantenimiento que actualmente está en el juego y bueno algunos hemos podido ingresar debido a que han aperturado el servidor unas horas para que puedan ingresar a revisar sus plantas regarlas y cosechar sus leds antes de empezar con el vídeo no olvides siempre suscribirte al canal dale a la campanita para que youtube te notifique de todos los nuevos vídeos que vayamos subiendo síguenos en nuestra página de facebook y no olvides unirte a nuestro grupo de disco bien empezamos con el vídeo lo primero que voy a hacer es mostrarte la planta que me tocó bueno aquí en la parte de my account y yo ya había plantado las semillas y viste el vídeo anterior en donde me sale una semilla me dijo mi planta me dejó una semilla vamos a hablar más adelante un poco de los detalles de el porcentaje que tiene una planta de dejarte semilla y además también cuáles son los beneficios de tener una planta por la parte de planta bueno yo estaba buscando la planta porque ya había reventado la semilla pero no la encontraba y bueno luego me fijé en mother tree y lo que me salió en sí fue un árbol madre y es este árbol madre de aquí no que no está mal es uno básico es uno común es uno de los malos por así decirlo pero no tan malos porque su costo bueno si vamos al marketplace o bueno aquí en la parte del marketplace al dashboard también podemos ver la venta de plantas bueno por aquí si vemos en el marketplace en la parte de mother tree de árboles madre bueno podemos ver que este es el tipo que me tocó no y bueno el mío está más o menos en el rango de 19 mil 200 de vida bueno 125 de ataque y de escudo 300 y bien eso lo encajaría más o menos por aquí 19 mil 200 entre estos dos estarían o su costo actual sería quizás de 120 pv o lo puedo vender por ese precio más o menos y bueno no está nada malo la semilla valían siempre hubo eso lo que cuesta una semilla en esta parte en new offering la parte de 6 aquí es donde puedes comprar una semilla y bueno su puesto es de 100 pv ahora que me haya tocado a mí una mother tree bueno es súper bueno ya voy más que casi cerca a recuperar mi inversión con esa semilla que me votó mi planta no y bueno una vez que esa semilla me votó estaba este árbol madre pues ya lo puedo plantar y ya lo puedo poner a farmear y justamente en lo que yo hice no la parte de farm bueno ya coseche misle al momento que se aperturó el servidor lo han aperturado por unas horas para que puedan ver sus plantas para que puedan regar sus plantas no van a poder hacer sus riegos ya vamos a ver eso en la parte de hacer riesgos en el mapita está deshabilitado hasta el 28 si no me equivoco vamos a ver eso bueno ya planteé por aquí en mi árbol madre esta de aquí me genera 1610 le cada 240 horas o sea en 10 días aproximadamente estaré obteniendo 16 pv y bueno algo favorable para estas plantas nft o desfavorable también es que le afectan las estaciones y los cambios climáticos por ejemplo esta de aquí esto dice solar máxima bueno es un evento climático y esto de aquí le da al 100% si puedes ver en esta parte le da al 100% a las plantas de tipo luz que es justamente bueno mi árbol madre es de tipo luz obviamente también hay eventos que afectan en este caso desfavorablemente y hacen o le quitan un 20% un cincuenta por ciento a la producción de tu planta no pero en algunos o en la mayoría que he visto es favorable para algunas de mis plantas excepto para la de agua para esta de aquí sí porque también al 100% hay otra que es para las plantas oscuras que le aumentan un 400% la producción de ley o bueno eso es lo que yo estoy entendiendo con este 100% voy a averiguar un poquito más igual por aquí tengo unos instructivos para mostrarte más adelante algunos detalles y bien ahora sí vamos con lo del mantenimiento yo ya pude cosechar gracias a que han dejado entrar en la parte de su disco oficial en la parte de anuncios siempre están avisándonos de todos los mantenimientos de todos los cambios así que si es que no estás dentro de su disco puedes unirte en su página oficial vas a poder encontrar los links para que puedas ingresar bien el día de ayer hubo un mantenimiento según lo que nos dice aquí de 30 minutos a una hora pero luego tomó más tiempo no nos dieron otro comunicado diciéndonos que va a haber otro mantenimiento que puede durar entre 24 a 36 horas para mejorar algunos errores y bueno temas de servidor y que en ese momento durante el mantenimiento los riegos y las plantas van a estar pausadas o sea los cuervos no se van a parar en tus plantas y tampoco van a necesitar riego entre comillas no pero ya ahorita han dejado entrar luego más abajo más abajo nos dice que iban a abrir el servidor por unas horas para que los jugadores puedan entrar a ver sus plantas hacer sus riegos y poder cosechar no justamente lo que yo he hecho pero que no vamos a poder regar las plantas de nuestros vecinos o sea las plantas de los terratenientes y esto lo podemos ver en esta parte de aquí si nos vamos al mapa a las coordenadas y seleccionamos alguna tierra vamos a ver este mensaje que nos dice lo siguiente por aquí lo vamos a traducir bueno esta función está cerrada hasta el 28 de agosto entonces hay mantenimiento todavía hasta el 28 de agosto actualmente más abajito nos dice que hay tres grupos de rotación ya no son cuatro ahora son tres y que si no ingresas y que si no entras y todavía te sale mantenimiento pues sigas intentando dentro de una hora o dos horas entonces mi recomendación es que si te deja entrar que estés al pendiente en el horario que te toque ahora en estos tres grupos voy a estar actualizando el excel este documento o si es que encuentro los horarios cuando voy a estar actualizando por aquí ya sabes que estaban en fase beta y constantemente están haciendo cambios aprovechan hacer los riegos a tus plantas y cosechar tus leds y bueno si deseas retirar tus ganancias también o si no volver a invertirlos también bien voy de nuevo mi granja y bueno vamos a ver un poquito más el tema de mi árbol madre o de las plantas nft por ejemplo estas plantas de aquí son permanentes no yo compré en este caso solo estas dos invertir en estas dos compré dos semillas y de esas dos semillas me salió esto de aquí estas dos plantas una que es común y otra que es no común bueno son buenas creo no creo que sean tan malas porque las plantas más baratas bueno si vamos al marketplace en la parte del plan las plantas más baratas son las que peor le generan o las peores por así decirlo no y en esta parte podemos ver por aquí aquí te sale cuánto le te generan y en cuánto tiempo y además también como son plantas y ya sabes que les afecta a las temporadas o en este caso los eventos climáticos y eso hace que generen menos ley y bueno ya con la poca cantidad que generan aparte que les afecta eso también bueno no resulta una planta útil mi planta más o menos es esta de aquí que es de tipo parásito y esta que es de tipo agua y bueno mi árbol madre que me salió de la semilla de esta planta me dio la semilla es de tipo luz tipo light si me poso encima me dice por aquí si es que yo tengo 15 plantas del tipo light voy a tener un 2% más de probabilidad de que me suelten una semilla esto es para aquellas personas obviamente que tienen tierras y pues que tienen la capacidad de comprarse 15 plantas o 15 árboles madre de estos de aquí no bueno por esta parte me dice que mis plantas en esta tierra bueno no van a necesitar agua y que aparte va a tener un 5% de productividad más en todas las plantas de de este tipo del tipo agua bueno por la parte del parásito también hay una opción obvio de obtener esa cantidad que me dicen 10 plantas tipo parásito y bueno que aumentan la productividad de todas las plantas que estén sembradas en una misma tierra con en este caso con plantas con 10 plantas de este tipo parásito pues van a poder producir 20% más de ley excepto las mismas plantas tipo parásito y bien todos estos datos lo vamos a poder encontrar en este instructivo que te lo voy a dejar en el excel estoy tratando de acomodar por esta parte una hojita relativa a las plantas con todos los beneficios y bueno lo voy a dejar en la descripción y por aquí puedes ver más o menos el porcentaje de ganar semillas en la granja nos dice no cada planta y está bien tiene en este caso un porcentaje del 1% de poder soltarte una semilla cada 24 horas o sea cada día tienes un 1% si es que tienes estas plantas de aquí luego por esta parte nos dice caída de semillas de la sinergia de luz más 2% o sea si tú completas lo que te dice esta parte de aquí esta sinergia para esta planta si tienes las 10 plantas tipo parásito pues ya estás completando la sinergia y esto a la vez te incrementa un 2% un 2% en la probabilidad de que te suelten una semilla no esto es sólo para terratenientes en este caso el tema de la sinergia porque obviamente 10 plantas no caben en estos espacios free y en ya por último en esta parte de aquí la maceta grande en la parte de show el big pop la maceta grande que la podemos utilizar también en cualquier planta pero es recomendable sólo en las plantas nfc porque te aumentan un 1% a la probabilidad de tu planta de poder soltarte una semilla entonces ya serían 2% si es que yo utilizo esto no y justamente es lo que yo uso en mis plantas bueno las nfc utilizo las big pop en esta cometí bueno estas fueron del inicio cometí el error de meterle dos big pops a cada uno pero quizás eso me ayudó también aunque no creo creo que no se suma el porcentaje y bien continuamos y nos dice nota se ha agregado una tarifa de 4 pv bueno eso ya te lo mostré cuando reclamé mi semilla y para que puedas reclamar la semilla que te bote en tus plantas o que ganes también actualmente con el sandbox al momento de hacer todos los riegos si es que mantienen esta tarea diaria pues vas a pagar 4 pv para poder reclamarlo y te dice que hay un botón reclamar semillas ya lo hemos visto y bueno ya por esta parte de los eventos climáticos afectan a las plantas nfc y por aquí no sale no hay cuatro estaciones o cuatro temporadas que son primavera verano otoño e invierno y tenemos 25 eventos climáticos que afectan a nuestras plantas avanzamos por esta parte y bueno vamos a poder ver los distintos tipos de cambios climáticos y las estaciones en las estaciones que se dan aquí está primavera otoño verano invierno y bueno todos los eventos climáticos que se dan allí vamos a avanzar y podemos ver ya más adelante en esta parte los tipos de plantas hay plantas de tipo fuego de tipo hielo agua electro viento de luz oscuro parásito y metal avanzamos y aquí se nos muestra los eventos climáticos y cómo afecta al tipo de planta el nublado le quita un 10 por ciento a los tipos light si no me equivoco un 50 por ciento este tipo de planta la ola de frío aumenta un 120 por ciento a los tipos hielo y quita un 60 por ciento los tipos de fuego la tormenta solar igualmente por aquí y bueno así los distintos eventos climáticos con los distintos tipos de plantas las de tipo parásito he visto que son muy pocas en ser afectadas y bueno más beneficiadas en con algunos eventos como por ejemplo está aquí la plaga de langostas le da un 100% esto de aquí este ayuda mucho a los tipos dark a los tipos oscuro y le da un 400 por ciento más de bueno yo creo que es de generarle no he leído muy bien eso pero luego te informo en otro vídeo para ser un poco más precisos con la información igualmente te voy a dejar esta diapositiva para que puedas verlo bueno avanzamos y vamos a ver por aquí también están más eventos climáticos y bueno ya aquí termina la presentación bien espero que la información que les estoy brindando les sirva de algo quizás no estoy siendo muy preciso pero ya bueno ustedes pueden leer el documento les deseo a todos mucha suerte espero que les salga de verdad una semilla cada uno a disfrutar de la cosecha de nuestras plantas de las ganancias y no olviden siempre de suscribirse a nuestro canal